Hola, bienvenida familia argentina, ya estamos nuevamente jineteando por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Este es el programa que refleja el tradicionalismo y también te muestra los campos de jineteada más importantes del país. Les recuerdo que estamos en WhatsApp y nos pueden escribir al 11 40 70 42 44 y que también estamos en Twitter como arroba jineteando C9, porque si hay una fiesta en su región queremos compartirla con todo el país. Ahora sí, esto es lo que se viene. Hoy en el programa, ya mismo, comenzamos una charla con Jorge Raúl Aristegui, el jinete múltiple campeón de Jesús María, una carrera llena de éxitos. Después nos vamos hasta Toay, en la provincia de La Pampa, para vivir la quinta fiesta criolla con toda la acción en el lomo de los más bravos reservados. Y un adelanto desde Puan, con la fiesta de la cebada cervecera. Así que prepárese, que ya está todo dispuesto para ir jineteando por todo el país. Enseguida nos vamos hasta Toay, La Pampa, para vivir la quinta fiesta criolla. Pero ahora es momento de mostrarles la historia de uno de los jinetes más reconocidos de nuestro país. Diez veces ganador de Jesús María. Estuvimos hablando mano a mano con Jorge Raúl Aristegui. Jorge Raúl Aristegui, nombre y apellido del deporte más campero, la jineteada. Fue diez veces campeón de Jesús María, el festival más importante del país. Atrevido y valiente, tiene un lugar de privilegio en aquellos que todos los fines de semana asisten a las fiestas camperas. Su historia arranca en Tandil. Sí, porque estando en el campo, por ahí mis padres siempre en el campo y se cambiaban de lugar, así que había que cambiar de escuela. O medio por obligación, porque no es como ahora que hay combis que te llevan los chicos de larga distancia, los juntan y llevan a una escuela de concentración. Así que antes había que ir a caballo a la escuela, en la zona de Tandil, siempre. Hijo de padre domador, nos cuenta las diferencias entre doma y jineteada. Y el domador es el que doma a caballo para, tanto sea como para el carro como para andar. Y el jinete es que, es esto, es la jineteada. Es una demostración de ocho segundos, de doce o de catorce segundos, una monta, como una exhibición de jineteada. De jovencito, también él supo tener referentes. Es el caso de Tucuta Shank. Tucuta fue un jinete, un chico que se crió en Fulton. Él decía que quería ser como mi padre cuando sea grande y fue muy, muy buen jinete. Y bueno, muy amigo de mi familia y una referencia para mí también. Una gran familia, diez hermanos, pero uno era especial, Carlos. Mi hermano Carlos me enseñó a montar, a inclinar, me hizo las primeras espuelas que tuve. Y bueno, viajábamos juntos a distintas jineteadas de la zona. Y ahí medio que sacábamos, andábamos sacando premios casi todos los domingos. En su debut, Raúl Aristegui sacó el segundo premio. Sí, fue una jineteada en Tandil que faltaron jinetes. Y con un grupo de amigos y primos, dijimos, vamos a anotarnos porque faltan jinetes. Así que nos anotamos y se saca el segundo. ¡Atención! En Trevero de Tropillas, contrapunto de caballos y jinetes. Payador Carlos Gómez, el payador de La Pampa. Informes al 1169-9357-49. Estacionamiento gratuito. 2 y 3 de marzo, la posta de Peralta en General Rodríguez. Gracias Bretaña, ¿qué tal? Amigas y amigos, familia tradicionalista. Aquí estamos para compartir otra jornada, otro reencuentro con nuestras costumbres a través de Jineteando. Hoy nos vamos a Toay, a la ciudad cabecera del departamento Toay que se encuentra a 10 kilómetros de la capital provincial Santa Rosa. Esta ciudad iba a ser la capital de la provincia, pero en aquellos tiempos entraron en disputa con Santa Rosa para ser la capital provincial y se optó por decidir cuál agua era mejor. Definitivamente la mejor era la de Toay. Pero cuentan que Mazón cambió las aguas de modo que la mejor fuera de Santa Rosa y por esta sencilla razón Toay no fue la capital de la provincia de La Pampa. Pero ahora nos metemos en la quinta fiesta criolla en Toay, provincia pampeana que organiza el centro tradicionalista El Fortín y auspicia la municipalidad de Toay. Y ahí ya vemos la familia con todas las expectativas para disfrutar de una de las grandes fiestas que tiene la provincia de La Pampa, como anda el niño. Ahí de boina las patronas compartiendo también hasta el perro se vino a la jineteada. Y está por supuesto la familia tradicionalista, los amigos que siguen todos los fines de semana las diferentes fiestas criollas. Comienzan las emociones, comienza esta prueba de rienda entre tambores en una fiesta que duró dos días y vamos a ver un resumen a través de la pantalla del 9. Toay nos convoca tierra de Nahuel Payún, el capitanejo más valiente de Pincén y de valentía hablando pronto vamos a disfrutar del deporte más valiente. Pero ahora otra de las actividades que tuvieron dentro del campo el Fortín, el centro tradicionalista que con tanto esmero organiza una de las grandes fiestas del país. El niño disfrutando también de esta destreza, la paisanita ya conociendo desde muy temprana la edad nuestras costumbres. Y se viene la final de la prueba de rienda entre tambores que los premios fueron el primero para Pablo Cañada, el segundo para Franco Azula y el tercer puesto para Pascual Azula. Atención, se viene la vigésimo primera fiesta nacional de Santos Vega del 8 al 10 de marzo en General Lavalle, Buenos Aires. El viernes 8, homenajes Día de la Mujer, danzas, valladores, la actuación del Gato Peters y Fabricio Rodríguez. El sábado 9, desde las 9 de la mañana, prueba de riendas de campeones con todos los ganadores de toda la provincia. Después del almuerzo, jineteada con grupa, 32 caballos y 3 finalistas, presentación, jura y entrevero de tropillas. En el escenario, grupos de danzas, la actuación de Cristian Méndez, David Tocar, Milagros Barreto, Germán Montes y la presentación estelar de Abel Pintos. El domingo 10, desfile tradicionalista y jineteadas en las tres categorías, crinas, grupa y bastos, preclasificación de Jesús María. Además, la presencia de la escuadra albiceleste, caballería de la policía de la provincia de Buenos Aires. En el escenario, Alberto Smith, Horacio Otero, danzas amanecer, Walter Sosa, Gustavo Remesar, el humor de Miguel Ángel Cheruti, los Calegari y los Guaira. Del 8 al 10 de marzo, estaremos conjineteando en la Semana de Santos Vega. General Lavalle, los esperamos. Y ya comienza en instantes la jineteada categoría petizos. Y ahí están los dueños del futuro, los encargados de continuar con esta hermosa tradición de la jineteada, que son los niños que ya desde muy temprana edad comienzan a sentarse al lomo de estos petizos, cosa que no es fácil, hay que tener coraje y ser agarrudo como masa que sale ahí en la araña que pega unas vueltas, pero ni lo mueve de abajo de la grupa, va bien sentado. Y miren si no tiene futuro la jineteada con chicos como estos que ya está en brazos del apadrinador. Benjamín Navarro en el cuervo. ¡Ay! Que salió fuerte el cuervo, pero mira, Benjamín viene. ¡Ah! Bueno, hasta aquí te llevo, le dijo el cuervo, pero no ha pasado nada. Se levanta Benjamín y ya está pensando seguramente en otro petizo para el domingo que viene. Y ahí lo tenemos a Andrada que se queda en el camino, el hombre cae parado, sale reboleando, era la chequera el nombre de la yegua y este hombre es Diego Mora y él sabe que es jinetear. Al virola va a topar y si el virola da juego, agarrate fuerte Diego que vamos a galopar. Y por supuesto no ha pasado nada, se reincorpora el jinete cuando lo vemos a Juan Obando en el regalito, el perro ladrando abajo, el regalito va martillando fuerte, pero el hombre muy bien sentado cumpliendo con su trabajo. Esta es la categoría Petizos Mayores y el ganador de esta categoría fue Masa en la Araña. Atención, el 16 y 17 de marzo, 67ª edición de Bravura, Destreza y Coraje en el predio Tito Saluso, Las Varillas, Córdoba, capital de la jineteada. El sábado, desde las 15, jineteada de Petizos. A las 17, prueba de riendas coordinada por la Asociación Gaucha Córdoba Cultura. A las 21, Peña Bajo la Carpa, Payadores, Folclore, Chamamé y Cumbia. El domingo 17, durante todo el día, 150 montas en las tres categorías. Y un espectacular broche de oro en grupa con los seis mejores clasificados. En Petizos, de la marca de Fassi y Pires. Y tres montas especiales en categoría crinas. El Pichón de Ostegui versus Mauro Fassi. La Camusa de Saluso versus José Ostegui. El puntero de los hermanos Altamiranda versus Alfredo Rego. 18 caballadas, los mejores jinetes y reservados del país. Pulperías, parrilladas, comidas típicas. Una jineteada, auténticamente campera y argentina. El 16 y 17 de marzo, todos a las varillas. Córdoba, capital de la jineteada. Y ahora nos vamos a la jineteada con la categoría Petizos Menores. Si recién vimos los niños, ahora vamos a ver más chiquitos todavía en edad, pero grandes en coraje. Aarón Tobio es el jinete que en este momento sube y con lo poco que anduve aprendido desde chiquito, que si sopla el pamperito es capaz de abrir las nubes. El pamperito con Aarón Tobio. Y ahora el que tenemos es Nicolás Aguiar en el jabalí que salió con la cabeza entre las manos. Va bien sentado Nicolás. Ni lo mueve. Entra el apadrinador, lo agarra de la soguita que tienen atado para que sea más fácil el agarre de estos jóvenes jinetes. Ya calculando que están a una altura, por supuesto, más baja que los jinetes de mayor edad. Y ahí teníamos una niña, Valentina Ulloa, que también le hizo al coraje en el Ave Negra. Y el que viene ahora es el Poca Cosa con Martín Villegas. Y si esto es poca cosa, lo que será cuando tenga mucha y levanta la gorra. Martín no sea cosa que me olvide nada. Mientras ya sale Joaquín Benvenuto en el Diablito. El Diablito, el reservado que por ser Diablo es astuto. Pero a Joaquín Benvenuto más lo buscan, más le encanta. Que aunque sacudan la planta se cae cuando quiere el fruto. El hombre cumple muy bien su trabajo. Y por supuesto que se lleva el aplauso y el reconocimiento de esta fiesta de toalla. El ganador de esta categoría Petizos Menores, Joaquín Benvenuto en el Diablito. Sábado 16 y domingo 17 de marzo. Primera gran fiesta de la amistad. Fortín Gaucho Bericense. Calle 154, esquina 8, Berizo, Buenos Aires. El sábado arrancamos desde las 9. A las 10.30, Rueda Grupa con 30 reservados. A las 12.30, Almuerzo Criollo. A las 14, Encuentro de Payadores y Números Folclóricos. Después sigue la Rueda Grupa y la Rueda Libre para Veteranos. A las 17.30, la monta especial de Miguel Peralta. Y después, con 40 montas invicto, El Temido de Gallardo. Cierre a todo baile con Perla Negra, Grupo Diamante y Los Moros. El domingo, desde las 8.30, sorteo y comienza la Rueda Grupa. Luego del almuerzo, Payadores y Canto Surero. Y la actuación del entrerriano Leo y su acordeón. Y Corcho González y su conjunto. A las 14.30, Broche de Oro de las Estrellas. Después, Rueda Bastos y final de las dos ruedas. Luego, 4 montas especiales increíbles. Organiza Fortín Gaucho Bericense. Coordina Mariano Bentancur. 16 y 17 de marzo, Primera Gran Fiesta de la Amistad. Berizo, Buenos Aires. La Bastida. Goinas 100% Argentinas. Seguimos desde la quinta fiesta criolla en Toay, provincia de La Pampa, que organiza el Centro Tradicionalista del Fortín. Y ya nos metemos de lleno en la categoría Clinas con Alejandro Pereira en el Don Hugo de Dupra, que lo deja por el camino. A Alejandro Pereira, que queda medio sentido, pero no ha pasado nada. Y ya tenemos a Hernán Tavares en la Calandria. Cuidado que está la yegua filosa como una daga, pero por más bulla que haga el jinete Hernán Tavares, va a probar los cantares a la Calandria de Azuaga, que salió cantando lindo también. César Dupra en el Saltamonte de Dupra. Salió fuerte el Saltamonte. Muy bien sentado, le aguanta el cambio de tiro, pero me lo deja de media vuelta en el último segundo. El Ventarrón es el pingo que de su nombre hace gala, y este es Marquito Zavala que se agranda en el envión, pero vino el Ventarrón por debajo de su sala, y ahí han quedado las esperanzas de Marcos, como decíamos en el Ventarrón de Salina. Gabriel Reyes en la piba de Iriarte, ¡Pah! El que salió fuerte se viene al suelo, la piba se viene al suelo, el jinete, que ya está caminando y por suerte no ha pasado nada. La yegua es dueña del campo y dueña de mucha gloria, pero dentro de su historia se encontró con Diego Sánchez, que es el dueño del enganche del coraje y la victoria. Enhorquetado ahora Joaquín Martí en el chacarero de Martí, salió enojado el chacarero, lo larga de vuelta entera en esta difícil categoría que es la de clina, donde tiene ocho segundos el jinete para demostrar que para jinetear ha nacido. Este es Elías Palacio que el dormilón le ha tocado, salió fuerte el reservado, le pegó un enterrón, parece que el dormilón hoy se levantó alunado, lo deja por el camino a Elías Palacio que lo vemos nuevamente, mientras Ricardo Machi ya está enhorquetado correlatador y salió el eléctrico de Caliba, se va pateando el enganche y por allá lo deja entre la polvareda, a Ricardo Machi, pero ya estamos con Santiago Pires que le ha tocado el amigo y está el país de testigo que salió a jugarse el resto con amigos como estos. ¿Para qué querés enemigo Santiago Pires? Que te deja por el camino un golpe tremendo, una vuelta entera, pero parece que no ha pasado nada como que ni lo sintiera, ya está reincorporado. Panchi Sánchez en la normita de Álvarez que va amartillando fuerte, lo deja en el camino también a Panchi Sánchez y ya tenemos otra con Santiago Páez, la yegua es la buena suerte el hombre Santiago Páez, aunque una esperanza trae esta vez se quedó trunca, que al tirar la taba nunca se sabe de qué lado cae. Luciano Martínez en la tilinga de Reales que salió fuerte, quiere cambiarle el tiro a la martilla por derecho, va hasta el final del campo y hasta el final del campo también los apadrinadores cumpliendo muy bien su trabajo, hoy estuvo Néstor Frank, Enrique Bermulén, Ariel Eber, Mínimo Gómez, Ángel Pereira y Daniel Cartucho Marín, trabajo de el apadrinador, difícil tarea, mientras vemos a Lucas Lambrich, que salió fuerte la rubia de Juárez y lo deja por el camino también. Este es Darío Andrada en el mate de Cariac, el mate es el reservado que Darío Andrada prueba, le puso la hierba nueva, llenó la pava hasta el pico, que el mate se pone rico según qué mano lo ceba, y ahí estamos con Ángel Pereira en la menonita de Faisandá, salió muy bien sentado Ángel Pereira, que tiene un ángel en el nombre y un ángel de cada lado cuando entran los apadrinadores a cumplir su trabajo. Los premios, tercer premio Diego Sánchez en la dueña del campo de Joy, segundo premio Darío Andrada en el mate de Cariac, y el primer premio Ángel Pereira en la menonita de Faisandá. Ahora nos tomamos un buen vino y seguimos jineteando. Cambiamos nuestro envase, pensando en cada uno de nuestros consumidores. En el anfitrión, anfitrión. En los más fríos, pero afectuosos. Y en el que tiene todo calculado. Nuevo termidor con tapa, cierra por todos lados. Después de esta agenda les recuerdo que pueden visitar nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Jineteando TV. Ahí van a encontrar historias y además también todos los programas anteriores. Ahora sí, esto es lo que sigue. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Jineteando TV. Ahí nos actualizamos todo el tiempo. Ahora sí, pequeña pausa. No se mueva de allí, que ya seguimos desde Toai, en La Pampa, con Jineteada de vacunos y la acción en bastos con encimera. Y también la segunda parte de la charla mano a mano con Jorge Raúl Aristegui. No se mueva de allí. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y nos vamos rápidamente a La Pampa, porque allí se organizó la quinta fiesta criolla de la mano del Centro Tradicionalista El Fortín y el municipio de Toai. Los dejo con el relato de David Tocar. Seguimos desde la quinta fiesta criolla que organiza el Centro Tradicionalista El Fortín en Los Pagos de Toai, provincia de La Pampa, tierra de la poeta Olga Orozco, donde funciona la casa-museo que lleva su nombre y donde se realizan actividades culturales en torno a la obra de la poeta y en la que se puede consultar también su biblioteca. Comienza la Jineteada de vacas, otro de los atractivos que tuvo esta quinta fiesta criolla en Los Pagos de Toai, que el topónimo de la etimología indígena en el vocablo significa claro en el monte y originalmente aludía a todo el pago que hoy corresponde al noreste de la provincia de La Pampa, aunque en otras definiciones se dice que es una deformación del verbo mapuche toain, que significa rodear, acción que había que llevar adelante para llegar al epicentro de este lugar que fuera asentamiento de mapuches antes de la conquista del desierto en virtud de reunir condiciones ideales para vivir. Aquí estamos, desde Toai, donde la historia habla y donde la historia se hace a través de sus protagonistas, en este caso los jinetes que están poniendo el valor y el coraje en otra de las demostraciones que es la monta de vacas, donde por supuesto hubo premios, el segundo premio Pedro Garay y el primer premio José Verón. Y tenemos, por supuesto, agradecimientos por parte de Marilu y toda la producción de Gineteando, para Omar Hernández y señora, para Gastón Huaco, a los dueños del Hotel Florida también, de Toai, que con tanta movilidad recibieron a Marilu y a toda la producción, a las camarógrafas también que estuvieron trabajando, al payador, el amigo Carlos Gómez, a quien mandamos un abrazo grande también y por supuesto a toda la gente de trabajo que estuvo en el escenario durante las dos jornadas. Hablamos de Javier Wissner, que estuvo en la animación, los relatos de Daniel Martín y Ricardo Chávez, los payadores Pedrito Saubidet y Lucas Aguirre, los capataces de campo Rubén Pereira y Walter Girs también, que pusieron el alma para que toda la fiesta salga de la manera que la estamos viviendo y disfrutando a través de Gineteando. 23 y 24 de marzo, décima sexta semana y fiesta nacional de la Federación, en San Miguel del Monte, Buenos Aires, el sábado, arrancamos desde las 9 de la mañana, a las 10, prueba de riendas de mansos, a las 14, apertura de la fiesta, desfile de los colorados del monte, a las 14.30, prueba de riendas con potros de 70 días de doma, a las 17, rueda grupa, a las 18, broche de oro en crinas, a las 19, gran bailanta, el domingo, desde las 9 de la mañana, carrera de potros, a las 10, rueda categoría crinas a caballo y jinete elegido, almuerzo criollo y sobremesa, con la actuación de Facundo Ostegui, a las 14, monta especial de Emiliano Lali en la mariposa de Julio Mendizábal, a las 14.30, rueda bastos con encimera a caballo y jinete elegido, a las 17, gran broche de oro con el cuero tendido, animan, Marcelo y Nahuel Pellejero, Néstor Ramello, Carlos Puglion, Valladores, Carlos Marchesini, Horacio Otero, organiza, Grupo Simbólico Colorado del Monte, consultas e informes al 02226 15 53 11 02, el 23 y 24 de marzo, todos a la Sociedad Rural Guardia del Monte, ruta 41 y 215. Fiambres Fox, desde 1899, algo que nos une. Hoy estamos en un lugar muy especial, el Museo Histórico 17 de Octubre, Quinta San Vicente. Lo que ven a mis espaldas es nada más y nada menos que el tren presidencial. Como verán, seguimos recorriendo nuestro país. El 21 de abril, cuarto festival de jineteada en Bernardo de Irigoyen, Santa Fe, predio El Fogón de la Huella. Gran contrapunto con 20 tropillas invitadas, jineteadas en crinas y bastos, imperdible broche de oro. Llegan los mejores reservados de la tropilla al relincho de Tito Saluso, para toparse con grandes campeones. Cepillo Trevisan, Pachi Mainé, Chueco Ferreira, Arnaldo Calderón, Cochelo Fernández, Víctor Cera. La actuación, por primera vez en Santa Fe, de Juan José Martínez. Gran bailanta con Grupo La Costera. Animación, Chavo Izaguirre, Payador, Iván Hofteter, relatos, Martín Lazuri, Capataz de Campo, Víctor Barraza. Coordina Tato Ceballos. Para más informes, llame al 3404-532-859. El 21 de abril, todos al cuarto festival de jineteada en Bernardo de Irigoyen, Santa Fe. Las mejores fiestas del país están en la agenda de Jineteando y hay para todos los gustos. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 11 40 70 42 44. Ahora sí, es tiempo de volver a La Pampa, a Toay en la voz de David Tocar. Y seguimos disfrutando de la quinta fiesta criolla en Toay, provincia de La Pampa, que organiza el centro tradicionalista El Fortín, con tanto esmeritante dedicación para que llegue el público de diferentes lugares del país a disfrutar de una de las grandes fiestas que tiene la provincia pampeana. Y ya nos metemos en la categoría espectáculo el plato fuerte que es la categoría basto con encimera y está esta yegua tordilla, la yerba mala de Salinas que salió a jugar y se entera con Juan Cisnero que también parece que lo desacomoda en los últimos segundos pero llegaron los apadrinadores y tarea cumplida para Juan Cisnero. Cachito Martín en el verón de Faisanda. Este es el verón que salió fortísimo y todavía le quedaba resto para seguir corcoveando un rato más lo baja muy cerquita del palo ya en los primeros corcobos pero las risas por supuesto a pesar de la rengueada de Cachito Martín. Hugo Arduain y justo le tocó la pampita, vaya casualidad, lo dejó por el camino y no ha pasado nada. Pelusa Ramos que en vez de meter primera metió la marcha atrás pero el hombre le aguantó el tiro va muy bien sentado Pelusa Ramos en el tordo de Cariac. Es el tordo de Cariac Pingo que muestra sus dotes y aunque el tordo bien grandote se enojó cuando Pelusa empezó a tirar las chuzas por la tabla del cogote cumpliendo muy bien su trabajo entran los apadrinadores y se quedan con la gloria en brazos. Brian Weigel en el chacarero que salió a Lunago el chacarero pegó un enterrón se vino al suelo y me lo baja por el pescante a Brian Weigel que le pega un apretón por suerte no ha pasado nada se para el reservado y ahí está la familia disfrutando de las fiestas criollas como usted paisano como usted patrona disfruta dejineteando a través del 9 también todos los sábados 13 horas lo sacó para adelante como un jinete capaz el hombre es Tito Alcaraz el reservado el bochazo y si el coraje da un paso nunca será para atrás lo veíamos como cumplía su trabajo Tito Alcaraz también en el bochazo mientras las emociones nos llevan con Alejandro Morales en el puntalco río al atador y se encuentra un buen jinete y un buen reservado se viene al suelo quiere salirle de nuevo no puede después de un apretón bastante fuerte también que por supuesto merman las fuerzas que demanda esta categoría vasto con encimera donde hay que quedarse 14 segundos arriba del lomo del reservado 26ta edición de Fiestas Patrias en Saladillo a partir del 7 de abril se larga la probada categorías potros 600 mil pesos en premios 400 mil para el sábado y 200 mil para el domingo mansos mixto 300 mil pesos en premios inscripción 800 pesos 400 el día que se anotan y 400 el día de la fiesta mansos mujeres 30 mil pesos en premios inscripción 400 pesos potro chicos hay un potro petizo al primero no se cobre inscripción todos recibirán algún premio contactos oscar 2345 516 704 alejandro 2317 400 067 fiestas patrias en Saladillo marcos lucero marcos lucero en el cleto de garcía que pega unas colgadas muy fuertes pero marcos va bien sentado echando las piernas para adelante el cuerpo para atrás no lo lleva en las riendas por más que se pone trabajosa lo sacó a lo campero como dice en la jerga de la jineteada y a lo campero también salió el gato blanco de hoy que vimos una topada reservado el gato blanco y por Aldo Sosa arrancó un abrazo agradecido que jineteando ha caído y no se cayó de un banco ahí lo vemos ahora a Diego Berau en la colina de Frank también salió a jugarse la tordilla en los últimos segundos parecía que se apampaba un poco pero el hombre muy bien sentado cumpliendo su trabajo y cumpliendo el tiempo de jineteada César Lescano en la jueza de Palacios bajó el martillo la jueza y bajó también las esperanzas de César Lescano que ya se pone de pie y cuando un jinete se para se pone de pie el país también Lucas Lambrich en la madrina de Juárez cortita la madrina pero martilla muy fuerte se viene al suelo y ahí quedan las esperanzas de Lucas Lambrich los premios de esta categoría basto con encimera fueron tercer premio Tito Alcaraz en el bochazo segundo premio Diego Berau en la colonia de Frank y el primer premio Marcos Lucero en el Cleto de García nosotros tomamos lo mejor de nuestro país y seguimos jineteando hay cosas que son parte de nuestro folclore nuestra música nuestra gente y por supuesto nuestra gaseosa vamos Manao vamos Manao Manaos toma lo mejor de tu país Atención Patagones domingo 7 de abril primer festival de la comarca desafío de tropilleros 20 tropilleros invitados a contrapunto con 3 caballos cada uno 30 mil pesos en premios por categoría a las 7 de la mañana apertura del predio a las 9.30 desafío en crinas después prueba de riendas libre a 10 mil pesos más lo recaudado a las 12 carrera de potros chúcaros luego del almuerzo criollo y bailanta con la comarca chamamesera inauguración del campo de jineteada y desfile a las 14.30 prueba de riendas clásico a 6 tambores con 10 mil pesos en premios más lo recaudado después jineteadas en grupa a las 17 montas en bastos con encimera después 3 montas especiales capataz de campo de jesús maría tato olmos anima martín oviedo payador mauro jara maestro de ceremonias ángel pablo azaroff organiza unidos por la tradición para más información 02920 15 649 969 los esperamos detrás del parque industrial patagones vamos a ver vamos a ver la segunda parte de un informe hecho para guardar seguimos hablando con jorge raúl aristegui el tandilense que se forjó en el lomo de los mejores reservados y se convirtió en el exponente máximo del deporte de la jineteada jorge raúl aristegui hubo un día que quedó marcado a fuego en su memoria el 11 de septiembre de 1983 y ese día mi hermano tenía una monta especial en el zorro y yo no fui porque había otra jineteada en tandil y tenía que apadrinar así que no fui fue mi familia toda mis padres la señora de él mis hermanas fueron todos a verlo porque era el caballo del momento y bueno el caballo lo baja y queda enganchado de un estribo y el caballo empieza a disparar a la patada y él pierde la vida enganchado del estribo a la patada del caballo incluso el organizador había retirado los apadrinadores no estaban y el público se metió al campo a parar el caballo lo agarró la gente el público luego de eso hubo un juramento y cuando pasó lo de mi hermano yo dije que el caballo lo iba a montar en alguna oportunidad y ya venía después del accidente incluso antes del accidente ya me lo habían ofertado y yo no quería montarlo con basto y después del accidente me lo ofertaron dos o tres incluso en Río Colorado y un amigo Mario Escurria charlando un día conmigo me dijo ¿por qué no no la haces vos a la fiesta? entonces le digo ¿te parece? sí, hacelo vos porque vas a meter gente y bueno le digo yo habría que ir a ver los dueños de caballo y un día un un 31 de diciembre al otro día de mi cumpleaños fuimos a Cacallare con Mario a ver el hablar con los dueños de caballo en un primer momento yo quería montarlo con la grupa el el dueño no quiso y yo con basto quería que lo montara con basto yo con basto no quería montarlo así que ellos mismos me dijeron bueno la única que queda acá en pelo y como yo lo quería montar dije bueno lo monto en pelo así que lo trajeron al corral después estaba en el campo lo encerraron y un caballo grande pesado era de tuzo fino tenía muy poquita clina y le dije bueno déjeme poner la soga y dijo la soga a lo novillo no cruzada entre las paletas así así que así fue el el arreglo y a los tres meses 24 de marzo del 85 se hizo el encuentro en Necochea y monté el caballo ese día fueron 24 mil personas las que asistieron para ver el cruce más esperado Jorge Raúl Aristegui en el zorro de Pasarotti si la verdad era increíble la cantidad de gente que fue nos quedamos sin entradas habíamos hecho 15 mil entradas y nos habíamos quedado sin entradas tuvimos que ir a buscar más se vendieron 24 mil entradas finalmente el zorro cayó ante la maestría del que se perfilaba como mejor jinete de la historia era un desafío porque era el caballo del momento y todo jinete quiere montarlo y bueno y yo la satisfacción mía era haberle ganado tengo recortes de diario de Necochea de Mar de Plata de Tandil de Ayacucho de Raúl de toda la zona donde salieron los los títulos que el zorro había caído en la trampa y había perdido lindica caíste zorro en tu ley y perdiste ese lindicto Jorge Aristegui solito se encargó de hacerte buey desde el palenque sin gel te fue longeando el cogote te vi chiquito grandote hocicando el pastizal como quien va pa'l corral arrullado en un chicote todavía nos queda un poco más para mostrar sobre la vida y la trayectoria de este jinete referente del deporte más campero la jineteada ahora sí esto es lo que sigue y para el último tramo de nuestro programa queda lo mejor desde la fiesta de las encadenadas en pigüe la última parte de la charla con Jorge Raúl Aristegui el final de la fiesta desde Toay en La Pampa y un adelanto de la fiesta de la cebada cervecera en Puan quédese ya seguimos jineteando ya estamos en el tercer bloque de jineteando y ahora sí es momento de compartir la última parte de la historia mano a mano con Jorge Raúl Aristegui el máximo exponente del deporte más campero la jineteada Jorge Raúl Aristegui logró 10 títulos de campeón en Jesús María sí en realidad yo ahí ya en el 85 tenía dos campeonatos ganados en pelo después gané dos más en pelo después el quinto fue en grupa el sexto fue en basto y en cimera y después gané 96 97 98 y 99 en pelo o sea que ahí se completan los 10 los 10 títulos hoy sigue jineteando con una nutrida agenda recorre el país y el exterior mostrando este deporte con el que supo ganarse un pedazo de historia yo siempre soy agradecido a la gente organizadora como en este caso los 50 años de de la laguna de las encadenadas que me invitó a hacer una monta especial y bueno acá estamos para solamente para una monta especial y todas las demás organizaciones que me siguen invitando y que me vienen invitando todos estos años últimos que solamente vengo haciendo montes especiales o montes exhibiciones como se lo quiera llamar y pero siempre montando caballos buenos para hacer un espectáculo aparte para la gente y gracias a toda esa gente que me invita y que me sigue invitando y gracias a Dios hasta septiembre de este año ya hay varias montas así que vamos a seguir cumpliendo con esa gente y agradeciendo siempre a todos los organizadores cada pueblito cada escuela donde voy o cada festival grande porque no son solo grandes festivales sino que voy a los festivales chiquitos también y gracias a esto conocí la la totalidad de las provincias nuestras y otros países como Brasil Paraguay Uruguay varios años que estoy siendo a ese país agradecido con este deporte siente un profundo orgullo por su familia gracias a la gimiteada crié mis hijos tengo mi casa pude comprar auto mis hijos estudiaron tengo tres hijas profesionales una abogada la otra quimicióloga y la otra intromesista quirúrgica las tres recibidas y bueno los mexicanos golpeándose todavía en la gineteada quisieron seguir esto y no seguir estudiando pero tiene su laburo y bueno después tengo una chiquita de 11 años que ella está estudiando por último le pedimos un consejo para los que se inician en este deporte no soy quien para poner consejo pero si que elige esto que lo lleva adentro porque lo llevamos adentro esto en la sangre que lo sigan practicando profesionalmente que se cuiden y que que sigan adelante porque esto no se va a terminar nunca hay domingos que tenemos siete jineteada el mismo domingo entonces los jinetes no se van a terminar nunca y las jinetes tampoco Jorge Raúl Aristegui el hombre que se ganó el respeto y la admiración de sus colegas jinetes y del público y que sigue demostrando cada fin de semana porque es parte de la historia de la jineteada el 7 de abril fiesta anual de jineteada en campo la rinconera tigre provincia de buenos aires ruta 27 y canal aliviador por la mañana aparte campero rueda crinas y concurso de riendas a la tarde apertura del campo con los centros tradicionalistas de la zona rueda de petizos de matilde romero y animación de martín garcía comienzo del gran campeonato en tres categorías cuero tendido grupo y bastos algunos de los jinetes ricardo pucheta mariano calderón tati jiménez claudio verón agustín balenari gervasio lenón tony arce con ocho afamadas tropillas ramos margarich valiera alta miranda piñeiro gallego rapada harío berta cabalieri y cuatro montas especiales ricardo pucheta en el lucero oscar lucero en la ceniza gastón rosales en la chequera el enano pepo en la enana animan néstor ramello y ariel carré a beneficio de hogar rincón de esperanza coordinación dirección gallego rapa más informes a los números en pantalla el 7 de abril todos a tigre ruta 27 y canal aliviador cambiamos nuestro envase pensando en cada uno de nuestros consumidores en el anfitrión anfitrión en el barman del grupo y en justo justo rodríguez nuevo termidor con tapa cierra por todos lados impresionante la historia y la trayectoria de este jinete que ganó su respeto a través de su gran profesionalismo ahora sí es tiempo de vivir la acción en el lomo de los más bravos reservados nos vamos hasta la pampa toai con el relato de david tocar y seguimos disfrutando la quinta fiesta criolla en toai provincia de la pampa que organiza el centro tradicionalista el fortín el desfile de las diferentes agrupaciones también que dan marco tradicional para una de las grandes fiestas la paisana en arbolando la bandera argentina el paisano también con un gauchito en la cruz y por supuesto los jóvenes que son los encargados de darle continuidad a nuestras costumbres a nuestras tradiciones y a lo que nos representa como argentinos la tropillera por allí también el paisano con su tropilla los diferentes amigos que llegaron porque ese domingo hubo entrevero y encierre de tropillas entabladas clasificatorio para lo que fue Jesús María de este año 2019 la imagen de los tropilleros también que forman parte de una de las grandes fiestas y por supuesto que le dan ese marco tan lindo a nuestras tradiciones y de tradiciones hablando si le gusta el arte de la payada los invito a mi pago el sábado 16 de marzo a partir de las 18 horas al noveno encuentro internacional de payadores que estamos preparando con entrada libre y gratuita con payadores de Chile de Uruguay de Argentina Guillermo Villalobo José Curvelo Marta Suín Susana Repeto Saúl Guanchule Manuel Gaboto Rodrigo Álvarez Juan Alberto Lalán Luis Genaro el Vasco Subiri quien les habla con Raúl Dewi con el ballet San Vicente de Cintia Muñoz los estaremos esperando como todos los años este año la novena edición en el predio ferial de San Vicente con entrada libre y gratuita sábado 16 de marzo los esperamos por supuesto aquello que gustan del canto primero que es el canto de los payadores mientras las imágenes nos llevan a esta maravilla que estamos disfrutando que es como un paisaje que camina cada vez que vemos una tropilla de estas características y cuanta dedicación por supuesto del tropillero de educar cada caballo para que siga a una yegua madrina que también es una difícil tarea de elegirla porque tiene que tener mansedumbre pero carácter también para que la sigan los caballos como vemos en este caso hay algunos overos algunos pampas también una tropilla de lobunos un pelaje tradicional de nuestra llanura la de alazanes también con una yegua overa muy linda tropilla de un pelo acá tenemos todos los overos muy linda también por supuesto un lunar que era un gateado creo si mal no vi por el camino acá tenemos otra tropilla con distintos pelajes los overos negros y la de los vallos también otro pelaje muy difícil de conseguir caballos tan parejitos y que sean todos del mismo pelo así que felicitaciones a todos los tropilleros que presentaron su trabajo y su dedicación y su tiempo en una de las grandes fiestas como decimos la quinta fiesta criolla de Toay provincia de La Pampa el 14 de abril jineteada en el molino de Escobar la más chiquita de la provincia de Buenos Aires gran broche de oro en crinas y dos montas especiales en cuero tendido machito Ponce en el juguete del gallego rapa y Tony Arce en el pampero de jineteando con 84 montas invicto y una perdida más informes al 02323 548 667 el 14 de abril hay fiesta en el molino de Escobar Domingo 7 de abril jineteada y baile en fatica exaltación de la cruz ruta 8 kilómetro 76 provincia de Buenos Aires los mejores tropilleros de la zona y de Entre Ríos la monta en crinas del múltiple campeón Jorge Raúl Aristegui versus el mataco de Pablo Oliva contrapunto de dos caballos por tropillero además el show del yosapa animan Jorge Torres Néstor Diciano Nancy Cabania y Cuchina Yalá payador el tapechaná estaremos con jineteando el 7 de abril Robles se viste de fiesta en el camping fatica ruta 8 kilómetro 76 tenemos muchas agendas por compartir y seguramente alguno de esos eventos esté cerca de donde usted vive acérquese a pasar un día de campo un día bien argentino ahora sí esto es lo que sigue y de todo ahí nos vamos a la provincia de Buenos Aires nos llevan las imágenes a una antesala de lo que vamos a vivir el sábado que viene a través de jineteando que es la fiesta de la cebada cervecera en Puan fiesta edición 2019 que por supuesto con todos los atractivos no solamente desde su paisaje y su gente sino de la fiesta que anualmente prepara para recibir a miles y miles de turistas que llegan a disfrutar de una de las grandes fiestas como es la fiesta nacional de la cebada cervecera en Puan provincia de Buenos Aires con artistas como Abel Pintos Alejandro Lerner la mosca el gato Peters la coronación de la reina que también se llevó a cabo todo eso lo vamos a vivir el sábado que viene a través de la pantalla del 9 y por supuesto la jineteada que es lo que nos compete a nosotros para compartir con todos ustedes como se comparte el mate y como se comparte la amistad a través de la pantalla los jinetes que son los grandes protagonistas de esta fiesta que el sábado que viene vamos a traer a través de jineteando con por supuesto la rueda grupa la rueda basto y encimera con los 6 finalistas que deja cada rueda de las mencionadas con las imágenes desde la altura para ponernos también a la altura de una de las grandes fiestas que tiene la provincia de Buenos Aires la fiesta de la cebada cervecera la fiesta de la que habla el país y ahí por supuesto la coronación de la reina la gente disfrutando Abel Pintos llevando su música también y la gente disfrutando de los grandes artistas que desfilaron en las diferentes noches de la fiesta de la cebada cervecera en Poir así que no se olvide el sábado 13 horas la cita nuevamente a través de la pantalla del 9 pero ahora hasta el sábado que viene por mi parte ya culmino seguro en cualquier camino nos volvemos a encontrar les dice David Tocar el payado al argentino hasta aquí llegamos con el programa de hoy queríamos agradecerle especialmente al director Jorge Boccoli por prestarnos las instalaciones del museo histórico 17 de octubre Quinta San Vicente y también agradecerles a ustedes por estar del otro lado chao familia hasta la próxima hasta la próxima chau ¡Gracias!